Soy la madre de Ángel, Ángel tiene actualmente 29 años, tiene paralisis cerebral, es producto con una negligencia médica, tamaño mayúsculo, Ángel tiene un mellizo, perfecto, sano, digamos que el ginecólogo no se lució a la hora del segundo mellizo, pasa un tiempo y te encuentras con un psicólogo que te dice así, a vos de pronto, este niño nunca llegará a nada y le da una discapacidad de un 96%, lo convierte en un vegetal ya con 7 meses y empezó mi lucha con y para Ángel, mi lucha de ahora empieza la rehabilitación, empezó frente a la piscina municipal, el edificio Andrea y empezó un trabajo que duraba pues media hora porque había mucha gente para ir a rehabilitación, de vuelta a casa yo le dedicaba a Ángel dos horas de rehabilitación, de estimulación precoz, de música, de los sentidos, tenía estrabismo, de su parche en cada ojo en días alternos y demás y desde luego trabajarle, llegó un momento en que Ángel lloraba de aburrimiento y de cansancio, pero gracias a ese aburrimiento y que el fisioterapeuta no conseguía que gateara, porque Ángel tiene mucho carácter, donde le digas haz esto, él dirá yo no lo hago, un día descubres que lo pones en un plan gateo y él, le mueves una mano y le mueves una pierna y de repente Ángel con una canción inventada, salió gateando, tenía tres años, aquí ya fue gloriosa, bueno después de trabajar mucho Ángel, se le hicieron tres intervenciones correctoras, las intervenciones bien, le sirvieron para muchísimo, su mellizo empieza la fase escolar, el preescolar y tú quieres que tu hijo tenga vida, se llama vida el acceso a ver gente, no estar en casa metido debajo de las falditas de mamá, y llegan e inauguran el can Reina Sofía de Wismar en el año 87, y Ángel inició la fase colegial, hasta el día de hoy, que la siguen haciendo. A día de hoy Ángel es una persona feliz, bueno siempre lo ha sido, gracias a Dios, es una persona feliz pero porque siempre se le practicó el cel, yo, practiqué el hablar muchísimo con él, cantarle todo lo cantable, le encantó en su momento el Jarco, increíble, pasé la gripe con los dos, con el mellizo, sale con el de Jarco Tum Tum Ká, y se divierte básicamente con una pelota, mucha música, pero cuanto más alta mejor, y mirando a las muchachas que también pueden ver, a los padres que inician con chico, chica, generalizando chicos, que inician con una discapacidad, decirles que, desde ya comiencen una lucha, y ante lo que diga el médico, psicólogo, neurólogo, de que, bueno, de que son muy limitados, que tienen una expectativa de vida así como que nula, que su mente diga, yo una leche, perdonando la vulgaridad, porque a mí también me lo dijeron, y la chispa saltó, todo el trabajo que se haga, y además de forma precoz, aumenta las posibilidades de que el chico, las limitaciones que tenga, sean las que tiene, pero mínimas, si yo hubiese dejado a mi hijo, tal y como lo dijo el psicólogo, en nunca llegara nada, Ángel no gatearía, Ángel no comería un bocadillo con sus dos manitas, Ángel no andaría por la casa ascendiendo y apagando luces, Ángel no andaría metiéndose en berenjenales, Ángel no se subiría a la cama y se bajaría con toda la agilidad que hace, es trabajar desde que el diagnóstico estaba a trabajar, pero trabajar con ánimo y con una sonrisa, tener un hijo discapacitado no es perder la vida, es dársela a ellos, pero al mismo tiempo recibes a la cama un montón de cosas, la primera sonrisa social, la primera sonrisa que te dedica un bebé discapacitado o un niño invidente, cuando descubres la primera letra en el braille, es tan, tan, tan sumamente gratificante que te llega a alegrar muchísimo más que lo que es normal, porque lo que es normal, o sea, un niño normal te ofreta cuatro letritas en una libreta y te sientes feliz, pero cualquier pequeño avance en un niño discapacitable, como que el mundo y te sientes ya ser más feliz de la tierra.